Soy Luis Andriazi, tengo 23 años, soy de Texcoco, estoy en México y juego de base armador. He estado en varias ventanas, creo que hablando a nivel de juego y así creo que he venido de menos a más, pero pues obviamente siguiendo al equipo siempre, muchos son mis compañeros de equipo, con otros he jugado en la selección o en otros lados y pues obviamente estaba muy al pendiente de ellos. Me acuerdo que estaba en Jalisco, estaba con Astros, me acuerdo que nos juntamos para ver el partido contra Uruguay y pues la verdad feliz, feliz de que habíamos pasado y estaba contento de que pude aportar mi granito de arena al proceso y creo que lo que más me dio emoción en lo personal, pues ver a los jugadores, al staff festejar, creo que fue un momento muy bonito para todo el país. La verdad es que se me chida la piel, la verdad es que estoy muy emocionado y quiero aprovechar esto para agradecer, para agradecer a Omar, al staff y también a los jugadores que, como te lo menciono, creo que he venido de menos a más, creo que la confianza me la han dado un poco más, creo que pues eso, he tenido más el apoyo de los veteranos, del staff y la verdad es que pues obviamente es un orgullo para mí estar aquí, incluso estar en la preselección, en las ventanas que tuve el honor de que me llamaran, creo que siempre lo he tomado con mucha responsabilidad y con mucho orgullo y pues creo que yo me tocó hace 10 años ver a Héctor, a Orlando, a Peri, a los que estaban en España, en el mundial, que pues yo tenía creo que 13, 12 años, me tocó verlos en la tele y creo que ahorita poder compartir la cancha con ellos es muy especial, creo que para mí significa mucho en lo personal poder estar con ellos y que ellos se abran conmigo también creo que lo hace aún más especial. y pues nada, la verdad es que me motiva a seguir trabajando, me motiva a seguir mejorando y aprender de ellos día con día, creo que es un lujo que nos podemos dar los jóvenes aquí en el equipo y pues la verdad con muchas ganas de estar allá. Yo creo que ni de pequeños no lo imaginamos, creo que fue una infancia muy bonita en la que pude tener con él, siempre voy a estar agradecido donde sea que él esté, sé que está conmigo en cada paso que doy, yo lo siento conmigo incluso ahorita en la selección, trato de platicar con él, trato de acercarme a él a mi manera y pues creo que está bien representado, creo que todo lo que vivimos, todas las veces que platicamos nuestros sueños, creo que no está ni cerca de lo que estoy viviendo ahorita, la verdad es que estoy muy feliz, también quiero aprovechar para agradecer a mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi abuela, que han sido los que han vivido conmigo todo este proceso, creo que ha sido un proceso de muchas altas y bajas, obviamente creo que son muchas horas de empeño que se le ponen, muchos viajes, muchos sacrificios y pues la verdad es que siento muy bonito y estoy feliz y me siento en paz de poder vivir este momento y saber que mi papá está conmigo y saber que lo llevo más que presente. Es un lujo, creo que para nosotros los jóvenes es un lujo llegar aquí y no sentirnos pues que nos hacen menos, que nos sacan del grupo, creo que al contrario, o sea, en mi experiencia cuando fue mi primera vez aquí en la selección siempre me agruparon bien, hasta la fecha también, obviamente se diferencia cuando es tiempo de estar divirtiéndonos o platicando y cuando es tiempo de entrenar, creo que está muy bien balanceada la selección, creo que los veteranos, Gabriel, Jorge, Héctor, Orlando, creo que todos ellos hacen un gran trabajo en adaptarnos a nosotros, pero también decirnos como, ok, ahora es tiempo de entrenar, ahora es tiempo de tomarnos las cosas en serio, creo que tenemos un gran ejemplo que son ellos y creo que lo hace más ameno, creo que lo hace más ameno pasar todos los días con ellos, muchas horas con el mismo grupo de personas, las comidas, los viajes, los eventos, creo que eso lo hace más ameno, al final es una familia, creo que los que estamos dentro del equipo pues se ve la unión, se ve que no hay alguien que salga del grupo, hay alguien que esté por arriba del equipo, creo que eso es lo bonito de estar acá, que todos nos sentimos igual, todos nos sentimos que vamos hacia un mismo lado, creo que eso hace que los días sean menos pesados aquí y como joven, como jóvenes, creo que te hace que quieras estar aquí y aprender mucho más de ellos. No, eternamente agradecido, la verdad es que estos procesos, este proceso en especial, creo que ha sido de los más bonitos que he tenido, hablando fuera de otros equipos en los que he tenido la oportunidad de estar, creo que la selección es un tema aparte, creo que la selección es un tema especial y ahorita que te lo estoy comentando se me pone hasta la piel chinita de pensar con los jugadores que estoy, los eventos que hemos tenido, cómo la gente se te acerca y trata de estar apoyándote, siguiéndote, creo que en lo personal, pues solo agradecerles, agradecerles de todo corazón, de estos cuatro o cinco partidos que hemos tenido aquí alrededor de México, creo que los fanáticos han respondido súper bien y no solo en persona, creo que en redes sociales también están escribiéndote, siguiéndote, entonces pues la verdad es que agradecidos, espero que estén felices con el trabajo de nosotros, con mi trabajo y pues decirles que de mi parte pues que vamos por más, que obviamente esto me motiva a seguir trabajando, me motiva a seguir mejorando y al final pues creo que nuestro, lo que nosotros queremos como jugadores, es poner nuestro país lo más alto, entonces pues muchas gracias y esperamos que sigan apoyándonos y vamos por más.